Estoy en Lonquimay, me vine para acá porque la Valentina está trabajando de doctora y estoy a punto de salir por primera vez en bicicleta desde que me caí Ya, no quiero ver más ese video Ese video ustedes lo van a ver mañana Yo hoy día me voy a juntar con un nuevo amigo de Lonquimay que se llama Alejandro y vamos a ir a dar una vuelta en la snap en la pobre snap Tengo las rodillas hinchadas, pero ya puedo pedalear Y las heridas sanaron mucho más rápido de lo que pensé que iban a sanar Así que, contento ¿Esto para dónde va, hermano? Ah, ya sé a dónde caí Esto no es lo que yo considero algo piola Pero se tiene que poder hacer Casi me he tocito Ya, relájate ¿Qué pasó, señor? ¿Venís pinchado? No Tengo que echarle aire y no tenía un pie en la casa ¿Y tú venís saliendo de qué lesión? Me festore el alux, primer alux izquierdo Del dedo gordo ¿Cómo te dicen Alejandro? ¿Vale? Handy ¿Handy? ¿Alcachado esto va? No Ah, es lo máximo Mira ¿Y es con imán? Es un imán Oye, qué bonito Cuando estuvimos arriba con la vale Vi unos troncos nativos, árboles gigantes ¿De cuánto es Cedro? 170 Pero dale, tranquilo No me voy No, Felipe Estamos los dos malos Estamos los dos bien malos Hay que cuidar el cuerpo Minicap Oh, no veo nada Sí Me di cuenta Qué lindo, güey No veo lo que estoy andando Yo no veo nada Se pasó el polvo ¿Tiene tiempo? Con tranquilidad Sí, quedé harto tiempo acá Por lo menos un mes más Cacha Oh, qué buena, güey Qué rico Cuando vuelva a la casa Las rodillas me van a oler, güey Tiene unos cortaditos ahí para el lado La vida es muy corta Como para no volar gigante, ¿no? Piña Filete Filete Que es el polvo, güey Oh, qué rico andar un rato, güey No sé lo contento que estoy Está como con tierra de hojas, ¿eh? Filete ¿Qué modelo es esa? La Epic Epic Me acuerdo de esa bicicleta Cuando recién salió Yo la vi Dije Que, güey El choque está al costado Jajaja 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 Qué estilo, güey No, polvo Jajaja El handy Loco de mierda Bueno Como iba a ir para abajo Eso Mío pasando Con la pata mala Me dijo Eso no es pedalear Jajajaja Mi amor Me voy a pedalear con los chiquillos Tenemos conceptos Distintos Pasáis volando entremedio Estos palos Está bueno Está rica la entrada Demosle un poquito de tiempo Polvo, ramas Rodillas Polvo Se pasó Rodillas ¿Para qué las quiero? No, se estaba hasta hinchada Sí, así Ay, creo que por hoy día Vamos a ir a descansar, güey Jajaja Para no hacer una vuelta piola No estuvo tan piola Estuvo rico, güey Tenía unas ganas acumuladas De andar ¿De aquí abajo? Para la derecha O la izquierda Derecha El golpe El golpe fue lo que me Me dolía todo Me dolía todo Me dolía todo La torre ya hinchada Acá Acá tuve un moretón automático Se me hinchó un huevo Si fue golpe Fue azote Así Es como la revancha O sea, ¿se puede hacer esa hueá? Mierda, mierda Oh, casi me voy al agua De nuevo Primera salida Después del accidente La barba El golpe en la rollilla Y en todo el cuerpo Fue bastante fuerte Así que me falta Esto fue más que nada Un video de accidentado Arriba de la bicicleta Así que No tengo mucho más Que decir sobre eso Y nos vemos en el cerro